Comandante Carlos Campera, dejando 30 años de servicio en el cuarto de gobierno colombiano de la Frenta Fibirco. Sí, con mucha alegría, con mucha emoción, bueno, es algo que no me esperaba. Hoy se conmemoran 30 años de servicio y bueno, con la satisfacción, parece que fue ayer, pero es mucho tiempo y un poco agotado ya lo que uno viene haciendo, pero las ganas, las ganas sí, nadie tiene, ¿no? 30 años que han pasado seguramente con mucho sacrificio, mucha experiencia y por supuesto el deseo de seguir trabajando por una institución que hace tanto por la comunidad de la Frenta Fibirco, sino de la provincia. Sí, algo que, como decía acá en las palabras que dirigió el segundo jefe, fue algo que empezó con 16 años, quizás cuando uno no tiene conciencia de muchos actos que se llevan a esta buena vida, algo que empezó con un juego y que después se fue convirtiendo en una realidad, en una forma de vida, como ha sido en mi caso. Y por eso digo, pasó tan rápido, como ha sido una dedicación plena, donde uno ha dejado de lado un montón de cuestiones personales, momentos de felicidad en la familia, momentos de cuentos que se han perdido, pero que no me arrepiento y que yo siempre digo que si uno volviera a nacer, yo volvería a hacer lo mismo.